Primero decirles que esto ha sido una calamidad bastante compleja para nuestro municipio donde se vieron afectadas 13.294 hectáreas como tal donde yo creo que es el incendio más grande que muchos tengan conocimiento el comandante bombero lo definía muy claramente que en todo el tiempo que lleva nunca había atendido una emergencia de las magnitudes que vivimos en nuestro municipio por eso hoy hemos avanzado muchísimo y que tenemos controlado pero no liquidado yo creo que un 90% de los incendios, de los focos que tenemos pues también da un poco alegría y pensando que de pronto Dios nos regale esta noche la lluvia y poder salir de esta penumbra tan grande y esta situación tan compleja que vivió nuestro municipio aquí se vieron afectadas los bosques que algo inciden en las cuencas hídricas de nuestro municipio puntualmente las 25.000 personas que abastece el acuduto municipal de igual manera el de Sardinata, de igual manera el de Alto Sardinata, el de Betania, el de Nazaret señor alcalde, medios de comunicación, señor alcalde se tiene ya algún conocimiento si hubo manos criminales detrás de los diferentes focos de incendio van a haber recompensas, qué medidas se van a tomar para prevenir ya conocemos la tragedia, la dimensión de esto que ha ocurrido en esta semana dentro del marco de la estrategia de reconstrucción de futuro vamos a crear un plan de recompensas también para poder dar con los responsables y advertirle a la gente que es un delito generar incendios precisamente en estas circunstancias como tal no se ha castigado y por eso vamos a hacer toda la posición de castigarlo ¡Gracias! ¡Gracias!